El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para ser bien sabidos. Bienvenidos a Paso a Paso. Estamos hoy contentos, sonrientes, siempre, siempre es un motivo para sonreír, para encontrarnos, como todos los días, a las 2 de la tarde, aquí en Telemedellín, para empezar otro camino fabuloso por esta crianza, esta paternidad, tejiendo hogares de la mano de ustedes. Y con la presentación de Mónica Londoño, en Paso a Paso. ¿Qué va, Mónica? Hola, Leito, no, que estamos contentos, pero yo estoy preocupada, yo no sé qué hace cuadrado aquí y debería estar allá. Venga, pajá, haga el favor. Debería estar aquí. Venga, de la cara, venga, venga. No queda, no queda. Debe de ver. ¡Entra! El de la victoria. A ver. ¡Ah! Sí, que así aquí. ¡Eh! ¿Vieron qué? ¡Ah! 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 La roca. Este es nuestro cuadrado, ánimo a la selección y con ese ánimo arrancamos también nosotros a conectarnos con los temas de crianza, esos que nos apasionan tanto y que hemos venido construyendo desde hace ya más de 300, ¿qué número tiene ahí? 342. 342 programas, 342 temas, muchos invitados. Que han pasado por este sed y nosotros cada vez más engrosando nuestro número de conocimientos para tratar de educar de la mejor manera a nuestros hijos porque no es una tarea fácil y debemos asumirlo con todo el profesionalismo que ello implica. Si no exista una carrera para estudiarlo, hay maneras de prepararse y eso es lo que hacemos aquí todas las tardes de la mano de Tejiendo Hogares. Así que de nuevo muchas, muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos esta semana sorteando dos cupos a uno. ¿Un cupo? Me tiré en la sorpresa, ya tengo dos. Ah, ya, 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 bueno, no, pero se vale, se vale. Un cupo para el taller de disciplina positiva que va a dictar el ABC de la familia este fin de semana, este sábado, todo el día sobre disciplina positiva. Estoy realmente sorprendida, muy contenta. Con esa respuesta de ustedes, más allá de por qué interactúen y nos contacten y nos demuestren que sí estamos haciendo las cosas bien, me pongo muy contenta es por el interés que demuestran en ser buenos padres, que es finalmente nuestro gran objetivo. Obviamente todos cometemos errores, ensayamos, fallamos, pero en eso consiste la crianza de los hijos y el solo hecho de querer intentarlo, de querer aprender cosas nuevas, de darle la oportunidad a nuevas teorías que vienen a rebatir los tradicionales y antiguos modelos de crianza, eso ya habla muy bien del público que estamos formando en Paso a Paso. Así que el aplauso hoy es para ustedes. A todos los que le dieron. Para ustedes, muchas, muchas, muchas gracias. Es que fueron más de 500 mensajes los que participaron. Entonces, obviamente, yo hablé con Carolina y le dije, Caro, ¿qué hacemos? Es que un cupo es muy poquito para tanta gente. Entonces, hoy vamos a entregar entre todos los que participaron dos cupos dobles, porque la idea es que vayan o con su pareja o con quien hagan equipo para criar a sus hijos, esa persona cercana de la red de apoyo que se encarga y que les ayuda a criar, a acompañar, a guiar a sus hijos para que tengan los dos las mismas herramientas y entre los dos vayan para el mismo lado, porque es que es muy difícil cuando uno tiene toda la teoría y llega a aplicarla, pero no hay con quién. Así es. Entonces, bueno, de eso se trata. Tendremos entonces más adelante la entrega de los dos cupos. Muchos, 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 muchos comentarios. Muchas, muchas, muchas gracias. Así que conectados y pendientes porque usted puede ser el ganador de uno de esos cupos. ¿Cómo hacer un juego inteligente? ¿Será lo que pregunta hoy el profesor Peckerman todos los comentaristas de fútbol? Pues no, nos lo preguntamos nosotros también como padres. ¿Cómo hacer un juego inteligente? ¿Cómo tener un juguete inteligente? ¿Qué es un juguete inteligente? ¿Un lego que se arma solo? ¿Un balón que siempre busca la portería y hace gol? ¿Un Ken que no le lleva la contraria a la Barbie porque sabe que meten problemas? ¿Qué es un juguete inteligente? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos podemos adaptar? Ahora que estamos también hablando de volver a lo simple, de retomar los juegos tradicionales, la tecnología también nos abruma, nos llega a través de tantos juguetes. ¿Cómo utilizarlos? ¿Cómo sacarles el mejor provecho? ¿Cómo escogerlos si tenemos la posibilidad de conseguirlos? Bueno, ese es nuestro programa de hoy. Juguetes inteligentes. La línea está abierta, 268-6033. De pronto su hijo ya tiene un juguete, un celular de juguete con el que nos puede llamar. Hágalo por ahí, 268-6033 y conversamos sobre este tema. Además, porque es algo a lo que no podemos negarnos. El mercado va imponiendo sus propias pautas y a veces a los padres nos queda otra que seguirlas, pero sí cómo encontrar el balance entre aquello de volver a lo simple y adaptarse a esta era tecnológica y a estos hijos nativos digitales que nos están tocando por estos tiempos. Empiezan a salir una serie de juguetes, además súper pensados, con todos los estudios del cerebro que ya hoy tenemos, conocimiento que antes desconocíamos, que buscan, entre otras muchas cosas, desarrollar habilidades en los niños. Bueno, ¿hasta qué punto eso es cierto? ¿Hasta qué punto eso es bueno? ¿Hasta qué punto entonces los que nos criamos sin nada somos medio tarados o nos faltó desarrollar cierto potencial o cómo, del lado contrario, puede eso potenciar, digamos, la creatividad, abrirle puertas a nuestros hijos ante un mundo cambiante, que conversen en un mismo lenguaje que nosotros los padres, por lo menos hasta mi generación, estoy segura, no estamos en capacidad de darles. Es el de la programación digital y todo lo que tiene que ver con esto. Todo el tema de la tecnología, porque además son juguetes que interactúan con los niños, que hablan con los niños. Antes a uno le tocaba hacer las dos voces, la de uno y la del juguete, la del muñequito. Bueno, y la idea es que eso no desaparezca, ¿cómo lograrlo también? Porque tienen que convivir los unos con los otros. En fin, hoy es un programa que sin duda a nosotros nos genera muchas expectativas, que ustedes también se van a enterar de cosas absolutamente asombrosas, que nosotros seguimos aquí abriendo la boca y que nos vamos a disfrutar mucho. Así que bienvenidos, les voy a presentar a través de un video al primero de los expertos que nos va a estar acompañando hoy. Sorprendanse ustedes mismos. ¡Hágame el favor, pues! ¡Oh, my God! ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo venden? ¿Qué hacemos? ¡Oh, my God! Es como tenerles un amigo en la casa de entrada, ¿no? Es otro amiguito y para uno y un ayudante para hacer las tareas. Uno le ponía a hacer las tareas con el muñequito, vamos a ver, vamos a aprender. Pero, Leo, mire, a mí me descrestó absolutamente todo cuando empecé a ver el video, obviamente, todos esos datos. Pues hasta ahí uno dice, bueno, esto está programado y él escupe datos. Pero, ¿qué tal si construimos una historia entre los dos? Ahí sí yo dije, nos llevó el que nos trajo. Pues démosle la bienvenida a Dino y a su padre hoy en Paso a Paso. ¡Hola, Doc! Está con nosotros una vez más, doctor. Bienvenida a Paso a Paso, el doctor Orlando Carreño, neurólogo. Ya nos había acompañado en un programa anterior y hoy vuelve... Neurólogo y gomosólogo. Gomosólogo y juguetólogo. Jugólogo. Jugólogo, juguetólogo. Y bueno, viene otra vez a compartir con nosotros este tema tan apasionante. Bienvenido. Muchas gracias. Claro, porque la vez anterior, si no lo recuerdan, hablamos con él sobre los nativos digitales y estas generaciones en general digitales que están surgiendo en el mundo porque ya vienen con ese chip incorporado y decíamos que incluso su cerebro ya se ha ido evolutivamente adaptando para convivir con la tecnología y, de hecho, para irla desarrollando cada vez más. Entonces, eso nos dio como cierta parte de tranquilidad frente a la culpa que desarrollamos las madres por esta sed de tecnología que traen los niños. Pues es algo natural que, por supuesto, hay que controlar, hay que poner límites, hay que vigilar y hay que acompañar, pero hace parte de. Y dentro de esa tecnología aparece Dino y sus amigos, que ya usted nos va a contar de qué se tratan, que se incorporan dentro del mundo de los juguetes inteligentes. ¿Cómo se define un juguete inteligente? ¿Qué es? ¿Cuál es su definición exacta? Bueno, muchas gracias por la invitación. Más que juguetes inteligentes, hay diferentes tipos de juguetes, es realmente lo que ha evolucionado la tecnología. Tenemos lo que tú decías, juguetes inactivos, en donde uno era el que le daba la vida al niño, hacía las voces, jugaba, le movía las manitos. Excelente la época en la que teníamos el armó todo y todos íbamos haciendo la casita o el castillo. Muy bueno, pero la tecnología ha ido evolucionando, no solamente en juguetes, en todo. El teléfono celular, el computador, el iPad, el computador del carro. Y se nos va a dar al carro y quedamos fregados porque tienen que ponerle disque al computador para que lo reinicie. Ah, sí, no le puede tocar. No le puede tocar. Llevar uno por dulce abrigo ya. Exactamente. En otra época uno cargaba siempre la cuchilla esa de la cegueta cortada y uno rompía y arreglaba y se desbaraba. Entonces, hay diferentes tipos de juguetes. Hay juguetes inteligentes que vienen pregrabados e interactúan con el niño hasta cierto límite. Pero realmente esto es más una tecnología que se llama tecnología cognitiva, que es a donde está llegando la computación. Entonces son juguetes cognitivos. Cognitivos. Más allá de lo inteligente. Claro, por eso se llaman cognitores. Es decir, la primera parte del video vimos un juguete inteligente, pero en el final ya se comenzó un juguete. El juguete no es inteligente. La tecnología que lleva dentro. Esto no es inteligente. Sí, sí, lo que hay por dentro. Tampoco. Su desarrollo. Está conectado por Wi-Fi a inteligencia artificial, a computación cognitiva, computación que aprende. Digamos que hay dos pioneros grandes en el tema de computación cognitiva. Uno es IBM y el otro es Google, que han venido trabajando. IBM es de hace muchos años. Esto no es nuevo. Esto es el resultado de 15, 20 años de investigación y de trabajo de IBM. Y aquí hace alusión exactamente entonces la palabra cognitiva en términos de juguetes. En términos general, no juguetes, en general, el término cognitivo significa que es una tecnología que aprende, auto aprende. Ya no es el que, como el computador, tú le programabas y le metías un software y tú le metías información al computador. ¿Cuál? La que tú querías o la que tú quieres. Hoy en día el computador aprende. ¿Qué necesita? Estar conectado a la red. Y toda la información que existe en la red, en el mundo, el computador la puede absorber, utilizar, analizar, dependiendo de la información que tenga y de la interacción que tenga. Digamos que la tecnología cognitiva está más aplicada, no a los juguetes, a la vida diaria. En salud nos estamos beneficiando de la tecnología cognitiva. Yo, antes teníamos una situación de salud compleja y tú opinabas una cosa, tú opinabas otra, yo opinaba y teníamos tres criterios diferentes. De pronto nos vamos, estudiamos y tú lees 10 artículos, tú lees 10 y yo leo 10, son 30 artículos que leímos y nos informamos un poco más. Pero resulta que el computador Watson lee 800 millones de artículos por minuto. O sea, es imposible igualarme a esa tecnología, ¿sí? Y nunca un médico podrá leer esa cantidad de información. Ahora, ¿me reemplaza como médico? No, me aporta información. Yo tomo la decisión, yo interactúo con la persona. Ahí es donde de pronto volvemos a lo simple. ¿A qué? A humanizarnos un poco más. Yo tengo una cantidad de información, pero yo tengo que transmitirtele a ti como persona, como paciente. Pero esa información que no tenía antes, me va a permitir tomar la mejor de las mejores decisiones. Yo le puedo decir al computador en muy poco tiempo, ya existen, ya hay centros que utilizan tecnología cognitiva, en donde yo le puedo decir, meter toda la información, la edad, la raza, de dónde viene, los síntomas. Y el computador me dice cuáles pueden ser las dos o tres más posibles diagnósticos. Y me puede decir cuál es el mejor tratamiento. Me puede decir a qué no va a responder. Entonces, me ahorra tiempo. Yo le pongo un tratamiento y a los dos meses me doy cuenta que no funcionó. Resulta que no ibas a funcionar porque eres de raza asiática. Y el asiático por genética tiene ciertas características que no van a responder a ciertos tratamientos. Entonces, esa información, esa cantidad de información, la maneja el computador. Me la provee. O sea, que la tecnología no necesariamente me desplaza, me apoya. Y en el tema puntual de los juguetes, pues, obviamente, entra a lo que ustedes acabaron de ver en el video. Lo más importante, yo puedo aprender con, interactuar con. Entonces, yo ya no le daba vida a ese juguete. El juguete tiene vida propia. Sí. E interactúa conmigo. Ustedes vieron que el niño le preguntaba, ¿cuánto es la velocidad de la luz? 300 mil millones de kilómetros. Entonces, además me sirve desde el punto de vista educativo. Qué mejor profesor, con todo el respeto a los profesores espectaculares, pero les llegó una competencia muy grande. Porque, ¿con quién va a querer aprender el niño? ¿Con el juguete o con el maestro? Pero el maestro puede utilizar el juguete como herramienta educativa. Ahí está lo importante. Si el maestro sabe utilizar el dino, va a poder trabajar con el niño y enseñarle muchas cosas. Es más, el maestro va a aprender también. Y el muñeco, el juguete, interactuando con el maestro, también va a aprender. ¿Qué aprende? Los gustos de los niños, los nombres de los niños. Resulta que yo tengo 10 personas e empiezo a interactuar y al cabo de 15 minutos yo ya sé qué te gusta a ti. Ya sé qué te hablo. Entonces, ya soy un amigo tuyo, un compañero, pues, para muchas situaciones. Entonces, ese es el tema de la inteligencia cognitiva. ¿Cómo es que llama el computador ese? Watson. Que yo estoy con yo como Watson. Tengo 800 millones de preguntas en la cabeza en solo un segundo. Muy poco tiempo para hacerla. Y la primera que quiero hacer es, ¿cómo funciona esto específicamente? ¿Qué tiene adentro? ¿Qué lo conecta a la red? ¿Cómo llega la información? Esto es muy sencillo. Es un juguete que está con pilas, funciona con pilas. Tiene un programa que se conecta. ¿Lo puedes conectar al teléfono celular? ¿Bajas el programa? No, no lo vamos a poder mostrar, infortunadamente, porque al doctor le acaba de llegar esta garantía. El juguete está en el mercado hace más o menos unos seis meses y este no lo ha alcanzado a configurar, a instalarle el software. Bueno, eso requiere bastante tiempo. Y acuérdense que él es neurólogo y que nos sacó un espacio muy especial para venir a paso a paso. Pero bueno, aquí lo estamos viendo. Ya vimos un poco en el video. Ya nos ilustraron cuál es el resultado final. Pero sí, para ir un poco más allá y entender qué es lo que hace. Algo que es importante y que también es lo que yo he venido haciendo y es importante para todos los papás. Claro, yo lo compré de goma, pero he estado leyendo, revisando, analizando. Antes de soltárselo a un hijo o antes de soltárselo, pues uno tiene que aprender mucho de cómo funciona realmente. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las ventajas? Pero espero que usted me está adelantando. Esas son otras de mis 800 millones de preguntas. Tú bajas el software a tu teléfono celular, conectas el juguete a Wi-Fi y ya. Simplemente es prenderlo, se prende pichando aquí la barriguita y empieza a interactuar. Claro, lo programas, le puedes dar un nombre, no tiene que ser Dino, le puedes dar un nombre, pero ya empieza a interactuar. Y tú le preguntas, igual como viste en el video, y al cabo de un tiempo, él va reconociendo y aprendiendo tus gustos, tus cosas. Claro, él se acordaba que el color preferido era el naranja. Exacto. Pero además es que yo pienso que es como el sueño de todo niño hecho realidad, que los juguetes tengan vida. Claro. Sí, ¿no? Y la película Toy Story y todo esto, que más allá de una caricatura hoy, es real. Hay otro juguete que es un poco más costoso, pero en este momento no está en el mercado, que se llama Neo. Y Neo es un robot, o sea, físicamente es un robot, 40 centímetros de tamaño, con la misma inteligencia, pero además se mueve. Dino no se mueve, pero Neo sí se mueve. Es otro hijo para uno, compra uno otro. Sí. Entonces, esto va evolucionando, pero también con mucha responsabilidad, las compañías que están creando este tipo de juguetes están parando un poquito, porque desafortunadamente la tecnología va mucho más rápido de lo que va la legislación en cada país. Hoy sacamos un software para un teléfono celular y a la media hora ya me están hackeando todo. Entonces, primero tienen que darle seguridad a los juguetes para que no sea tan fácil acceder y robarse la información de pronto de una persona, un niño, sus gustos, etcétera. Igual como cuando le hackean a uno y se le entran al Facebook. Exactamente, todas las redes sociales. O te entra un virus en el teléfono y se sabe entonces la clave del cajero, todo, porque uno desafortunadamente, inconscientemente, va guardando toda la información en estos aparatos. Doctor, definitivamente esa es la gran pregunta y la gran incógnita que nos hacemos los papás. Hay llamada, en dos segundos ya vamos a ir a la línea. Voy a plantear la pregunta y es esa. Esto representa ventajas, pero también riesgos para los niños. ¿Y son cuáles? Claro. O sea, entre la posibilidad de aprender, también pensaría uno que frustra un poco esa creatividad, ya no le tenemos que hacer el libreto, ni las voces, ni imaginarnos tantas historias. No. ¿Cómo se encuentra el balance? No, porque mira que el juguete interactúa con ti y dice, hagamos una historia. Es más, yo puedo programar y con seguridad poco a poco van a ir mejorando la tecnología para que el juguete tenga un comportamiento más infantil y no una voz tan de adulto. ¿Sí? El potencial es muy grande. Es muy difícil decir para dónde vamos y qué tanto puede cambiar. Pero por supuesto que hay riesgos. Claro, dentro de esos riesgos no causa, por ejemplo, aislamiento social. Si yo tengo un amigo en mi casa permanentemente, ¿qué carajos me importa al resto de la gente? Pero ya está ocurriendo. Ahora, volvemos al mismo tema. Esto es un elemento. Yo como sociedad, como papá, como grupo, pongo las reglas. Hay un error de información que va por las redes en donde Steve Jobs le tenía prohibido a sus hijos utilizar iPad. Mentiras. Lo que tenía eran reglas muy claras en la casa en donde no se utilizaba cuando estaban en una actividad familiar, no se utilizaba en la mesa, había horarios para utilizarlo. ¿Sí? La tecnología yo la tengo, pero si la dejo desenfrenada, pues claro, todo. Hoy un chico puede durar frente a un iPad, a un Play, perdón, o a un juego de computador. Días enteros. Días enteros. Pero si no hay un adulto que ponga unas normas, una regla, pues exactamente va a pasar. Esos son los riesgos. Los riesgos es que muchas veces nosotros delegamos en los juegos el tiempo que los papás podríamos estar dedicando, o una actividad deportiva, o todo tiene que tener unas normas. La que sí no puede estar en la línea el día entero. El día entero, sí. Es Alejandra, que está ahí, 268-6033. Alejandra, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien, contentos de escucharte, Alejandra, adelante. Encantados con su programa, los felicito porque todos los temas que tocan son de mucho interés para la familia. Muchas gracias. Espera un momentico que estoy hablando. Y para comentarles un caso que tengo acá en mi casa, mis hijos tienen edades de 13, 10, 3 y uno de un mesecito. La de 13 años utiliza pues la herramienta, así como dice el médico, para informarse, para estar como actualizada en las tareas del colegio, todo eso. El niño de 10 años sí puede permanecer al frente del computador en Minecraft, que es ese juego pues que él ve, y viendo muchos youtubers, que la niña de 3 años sí ve juegos así como didácticos, los colores, como de aprendizaje. Pero a mí el que más me preocupa es el de los 10 años, porque él sí puede permanecer mucho tiempo frente al computador y no le presta como mucha atención a las tareas y no ve el computador como una herramienta para hacer las tareas, para actualizarse, aprender otros idiomas. Alejandra, a ti muchas gracias por llamarnos, evidente, clarísima tu preocupación, además de una preocupación que comparten muchas madres, en parte creo que ya le dimos parte, valga la redundancia de la respuesta con el tema de las reglas, las pongo yo. Sí, ahora la tecnología va a tal paso y la evolución va a tal paso que yo pongo las reglas, pero a veces me quedo muy corto porque el grupo social, los otros chicos van más o menos igual. Es más, la mamá decía para hacer tareas, hoy en día las tareas los chicos, los colegios las tienen por internet y en su computador. Casi que se vuelve una herramienta obligatoria, pero me toca estar muy encima poniendo esas normas y esas reglas. El chico puede estar todo el día en Minecraft, claro que sí, va a estar dos días enteros y si le pongo unos audífonos con un buen micrófono y tiene buen internet, además juega con otros dos, tres, siete, diez de cualquier país, es más, ni los conoce. Y un pitillo aquí por donde le dé la comida y ya no necesitan más. El mismo riesgo de internet, interactúan con personas, perdón, del Facebook, en donde interactúan con personas que ni conocen. A kilómetros de distancia están jugando con otro chico de 12 años que perfectamente puede ser un adulto de 20. Entonces, en eso la tecnología exige que uno como papá esté muy actualizado, leyendo mucho, revisando y estando poniendo, tratando de poner las normas y las reglas. En este caso, pues sí, hay que ponerle reglas, o sea, puede jugar un tiempo, un horario, pero yo no lo puedo dejar 12 horas pegado al computador. Y no lo puedo dejar, ¿por qué? Pues, digamos que hay respuestas obvias, sí, hay mil cosas más que hacer, pero en términos neurológicos y de expectación de la salud. La más importante es que tú no estás creciendo con normas, normas. Tú decías al principio, programación neurolingüística, programa de mañana, el no, cambiemos el no, pues cambie el no si quiere, pero es no, dígalo de otra forma, pero yo tengo que ir creciendo con el no. No me paso un semáforo cuando está en rojo, no hago un curuse indebido. Ese es uno de los problemas grandes de nuestra sociedad, que crecimos sin reglas, sin normas, sin tener claras las consecuencias. Y en términos de salud, ¿qué consecuencias hay? No, sedentarismo, obesidad, está disparada la obesidad en niños, porque pues claro, yo permanezco 10 horas jugando y a qué hora hago ejercicio. Entonces, yo tengo derecho a estar, tengo la obligación de utilizar el computador para mis tareas, tengo derecho a tener un tiempo de juego. Sí, pero yo tengo que, como papá, tratar de tenerlo en otras actividades físicas, de socialización, etcétera. La tecnología, el peligro de la tecnología no es la tecnología en sí, es no saberla manejar. Ok. Quiero retomar un segundito, lo último que dijo la mamá, dijo, el niño quiere ser youtuber. Claro, desafortunadamente uno de los problemas grandes que tenemos hoy en día es la influencia que tienen los medios de comunicación, las redes sociales, el youtuber es el ícono de los niños y de la juventud hoy en día. Pero a lo que voy es, ¿cuáles van a ser los oficios del futuro? O sea, ¿mi hijo va a ser abogado, va a ser médico? Probablemente no. Y la gran mayoría de los chicos hoy en día van a enfrentarse a trabajos de tecnología. Hace unos días me llamaba mucho la atención una respuesta de mi hijo que decía, no es que yo voy a ser piloto de dron. Pues yo soy piloto de dron. Piloto de dron. ¿Dron loto? Entonces, va a ir jugando de pensarlo, va a ir jugando por toda la vida y... Claro, claro, porque es que además... ¿Y el avioncito es? Claro, con un avioncito que entre otras cosas es un dron, no es un avioncito, es una vaina espectacular. Pero me dio por averiguar y resulta que Amazon va a necesitar para el 2022, creo, algo así como 2.500 pilotos de dron. Eso va a ser un trabajo. Es, es un trabajo porque hoy ya están trabajando. Y son muy poquitos. Un piloto de dron maneja 25 drones al tiempo y va entregando paquetes a domicilio. Ese es el trabajo del futuro. Y pues a mí me parecía... Un mensajero tecnológico. Claro. Ya no va a ser el aviso, se necesita mensajero con moto y no mensajero con dron. Claro, exacto. Por supuesto, porque es que ya tú ni siquiera en moto te puedes desplazar por una ciudad. Así es. Pero ese ya no es el futuro. Se necesita ladrón. Hoy, se necesita ladrón. Hoy estamos repartiendo, pues en Estados Unidos, en Europa, en muchos países, ya se está legislando y están en domicilios. Entonces, no es tan loco un trabajo de esos, ¿sí? Hace 15 años nadie, no existía la ingeniería mecatrónica. Nadie sabía. Hoy, los muchachos son ingenieros mecatrónicos. Entonces, indudablemente la tecnología es la que le va a determinar a nuestros chicos de hoy el trabajo que van a desempeñar en el futuro. Les dije lo apasionante de este tema y pues aquí estamos, también todos aquí veo los camarógrafos, asistentes, todos. Y hablamos particular y principalmente de los juguetes inteligentes y ahora cognitivos, de lo que todavía nos falta mucho por aprender. Así que nos vamos con la frase. Ah, el dato. Nos vamos al corte. Sí, el dato, el paso a paso que nos cuenta lo siguiente. Si alguna vez se ha maravillado de la cara de concentración que pone un niño al tratar de encajar un bloque en un agujero cuadrado o al atajar una pelota en el aire, usted entiende que jugar no es solo una diversión, es un trabajo serio. Y los juguetes son las herramientas del empleo. Ya regresamos a paso a paso. ¡Suscríbete al canal! Ahí lo dijo Susana claramente, perfectamente le entendimos. Dos meses viendo a paso a paso, cumplió Susana. Ahí en nuestro mamaraz y recuerda enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedy.tv o si ya tiene un dron, pues nos lo mandan el dron y aquí lo recibimos. Seguimos hablando de juguetes inteligentes. No, quiero puntualizar un poco así, tal cual, ventajas y desventajas, para que nos quede muy claro. Desventajas, primero. Todavía no hemos dimensionado el potencial de la tecnología. Se nos sale de las manos medir y cuantificar realmente los riesgos. Todos los adultos somos hoy en día víctimas de la tecnología, víctimas de los ladrones, de ciberladrones, etc. Porque ni siquiera uno mide los riesgos. Y como no la conocemos, le tememos. Y le tememos. Entonces, una de las desventajas es esa. La otra desventaja es lo que tú dices, la parte de socialización, pero eso ha ido cambiando y evolucionando. Ya no es culpa del juguete, es culpa del desarrollo de las poblaciones. Hoy ya no dejamos salir a nuestros hijos tan fácil por inseguridad. Ya no es tan fácil como váyase a montar en bicicleta y como yo decía, por todo el barrio y volví a las tres horas. Entonces, nosotros mismos, la sociedad misma los está aislando, los está protegiendo porque tenemos que protegerlos de tanto peligro. Entonces, no es tanto la tecnología. En general, la sociedad está protegiendo. Y eso está haciendo que los chicos poco a poco socialicen menos. Tampoco es un problema específico la tecnología. Pero sí es un riesgo la tecnología mal manejada. Porque entonces el chico más tiempo en la casa puede permanecer perfectamente 12 horas todo un día sin ningún tipo de reglamentación y de regulación del juguete o de la tecnología que sea. Tercero, el conocimiento que manejan este tipo de juguetes es ilimitado. Ilimitado realmente. Ese es el término. O sea, al estar conectados por internet a computadores que manejan y van aprendiendo permanentemente, estos jugueticos cada día saben más, tienen más conocimiento. ¿Cómo interactúa o cómo aprende ese computador Watson? Aprende por la interacción que tiene conmigo, por la información que tiene en la red, lo que se llama el Big Data. Big Data es toda la información que existe en la red, todo, todo tipo de... O sea, en este momento perfectamente yo voy, me tomo un examen de sangre, el laboratorio X me lo envía a mi correo electrónico y el mundo entero sabe cuál es mi grupo sanguíneo. Sí. Porque me lo envió por correo electrónico. ¿Sí? Y eso queda guardado. Queda guardado. Y tiene acceso a cualquiera. Yo voy mañana, compro este juguete, lo pido por internet, lo pago de alguna manera X y a los tres días o cuando me toque, la diaria me dice, recuerde que usted compró un juguetico que usted dice, ¿cómo se enteraron si lo compré por internet? Pues precisamente el Big Data. Y lo que se llama el internet de las cosas. Esas son las tecnologías que alimentan permanentemente a la computación cognitiva, la computación inteligente, que aprende, que absorbe información, permanentemente. Entonces, desde el punto de vista de juguete, yo tengo un juguete con una capacidad ilimitada de información. Y eso también es un riesgo. ¿Sí? Porque el chico interactúa y perfectamente el computador le puede dar una cantidad de información que no sea adecuada para su edad. Y uno no sabe si compró un juguete o un espía. Exactamente. También. Como decíamos hace un momento, dentro de poco tiempo van a tener software de reconocimiento facial, porque ya los nuevos iPhone tienen reconocimiento facial. Entonces, vas a ver el juguete, vas a decir, hola, Mónica, ¿estás triste? ¿Estás alegre? ¿Qué te pasa? Es más, ni siquiera te pregunta. Dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Tuviste un mal día, cierto? Por la expresión facial. O sea, todo lo que estamos viendo o veíamos hace pocos años en televisión, de yo robot, todo ese tipo de películas, ya ni siquiera es ciencia ficción. Ya es absolutamente... Doc, esto... Ya es un clásico. Una pregunta que le hacía ahora en el corte que me parece importante compartirla, y es eso. ¿Qué impacto tiene neurológicamente? ¿La mente, el cerebro, está preparado para este tipo de interacciones? Digamos que el cerebro de los chicos está preparado para este tipo de interacciones. El cerebro nuestro no. Todos tuvimos que enfrentarnos a la tecnología y aprender a usarla, y muchos nos quedamos con lo básico. No hemos podido ir un poco más allá. Pero el cerebro de los chicos, sí, porque es un cerebro que está en pleno desarrollo. Ellos nacieron en esta tecnología, y se están desarrollando en esta tecnología. Les comentaba que este juguete por ahora solamente viene manejando inglés. El otro robot ya viene para 21 o 22 idiomas. Pero al ser alimentados por un computador de capacidad ilimitada, fácilmente un juguete de estos puede llegar a manejar 30 o 40 idiomas. Imagínate a un niño con un juguete que maneja varios idiomas. La capacidad de aprendizaje que tiene. Si hoy en día aprende en inglés, viendo los programas de televisión, y cuando tú te das cuenta, tu hijo está cantando en inglés, dice, pero ¿a qué horas? Lo vio. Y tiene una pronunciación de inglés muy buena. Y tú lo estás teniendo en otro colegio, cuyo idioma es el francés. Entonces, no nos extraña hoy en día tener adolescentes que hablan 3, 4 idiomas, gracias a la tecnología, al acceso a la televisión, al acceso a la tecnología. La desventaja con eso es que uno compra uno de esos y la pelea para prestárselo al hijo. Yo no lo presto. Yo no lo presto. Bueno, Sandra está en la línea, 268-6033. Bienvenida, Sandra, ¿cómo vas? Bienvenida, Sandra, ¿cómo vas? Muy buenas tardes. Sandra, bájale, porfa, el volumen a tu televisor para que te llegue el sonido directo y no tengamos que esperar. Sí, muy buenas tardes. Yo quiero participar en el tema de hoy. Claro, adelante. Estoy viendo esto como muy importante porque yo tengo una niña de 8 años. Yo distingo al doctor Orlando Carreño, el neurólogo. Él atendió a mi hija, ella se llama Isabela Correa Tamayo. Pues yo quiero que en un tratamiento que ella tuvo con el doctor Orlando Carreño, Isabela dejó de hablar y de caminar. Es muy imposible conseguir una cita en la EPS con el doctor porque él se mantiene muy ocupado. Yo quisiera que él me colaborara dónde puedo hablar yo con él, a ver si él me colabora con esto que él está lanzando al mercado, a ver si mi niña le vuelven a despertar las neuronas, si vuelve y habla y camina. Yo le agradecería mucho porque él sabe, él distingue a Isabela Correa Tamayo. Muy bien. Ella dejó de hablar y de caminar. Yo la saqué del hospital sin hablar y sin caminar. Y yo lo aprecio mucho a él. Yo sé que él me puede ayudar en mucho porque él es muy buen neurólogo. Sandra, ¿cuánto tiene Isabela? Isabela cumplió ocho años. Ok. Yo vivo aquí en Itagüí. Tenemos aquí tus datos. Los ha tomado Verónica en el máster de misión y al finalizar el programa, Doc, usted se compromete a darle una llamadita. Sí, sí, sí. Vamos, de alguna manera. De alguna manera. De alguna manera. Ahí quedan los datos. Sandra, muchas gracias. Y bueno, con fe y con dedicación, pues casos asombrosos hemos tenido aquí en este programa. Ojalá el de Isabela también resulte ser uno de ellos. Volvemos al tema de los juguetes. ¿Usted iba a decir algo? Sí. Parte dentro de la, digamos, investigación. Yo soy un gomoso de la tecnología, aunque me queda a veces grande la tecnología, muchas cosas. Pero me gusta. Me gusta investigar, averiguar toda la cosa. Tú decías que uno de los riesgos, y decíamos que uno de los riesgos es que se aíslen los chicos. Pero también ese es uno de los potenciales. Por ejemplo, la tecnología cognitiva, los juguetes cognitivos nos pueden ayudar a acercarnos a algunos tipos de dificultades. Por ejemplo, los chicos con autismo. Y en eso le estamos empezando a trabajar y a mirar cuál es el potencial de este tipo de juguetes, porque el niño con autismo tiene dificultades de interacción y de comunicación con el medio. Sí. Y a través de estos elementos o estas herramientas, podemos mejorar la interacción del niño y tratar de ayudarle, digamos, en sus dificultades de comunicación. Entonces, desde el punto de vista de salud, de educación, esta tecnología, los juguetes cognitivos pueden ser una ventaja y ayudarnos, incluso desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de aprendizaje. Los chicos que tienen dificultades de aprendizaje pueden aprender más fácil a través de un juego que sentándonos a hacer 50 planas o 10 mil terapias. En algún momento cada uno de estos juguetes podrá programarse de manera que sirvan a objetivos específicos en cada una de esas cosas. Doc, ayer decíamos que viene Navidad, estos juguetes ya online se consiguen fácilmente, no es un costo extremadamente elevado, pues uno pensaría que valdrían millones de pesos y nos está diciendo el doctor que tiene un costo aproximado de 100 dólares. Es mucha plata para muchas familias, sin duda, y seguramente muchas otras harán el esfuerzo, tal vez en una Navidad, en un cumpleaños. ¿Y uno cómo hace para contrarrestar esos riesgos a los que se enfrentan los niños? Cuando hemos hablado del tema de pantallas, el uso de celulares, pues hay medidas o hay herramientas como los controles parentales para controlar un poco, restringir el uso de los niños y ayudarnos a vigilar y cosas que ya nos mandan a nosotros, a nuestro propio dispositivo móvil, qué es lo que están consumiendo los niños, pero con un juguete que es con, veíamos ahora, la herramienta más seria del empleo de los niños, ¿cómo lo controlamos? Mira las ventajas que nos ha dado la tecnología, o sea, podemos estar supervisando mucho más fácil. En mi época yo decía, adiós, ya vengo, cogía una busqueta y no sabían para dónde había cogido. Hoy por el reloj o por el celular, puedo estar un poco más monitoreando, las mismas cámaras de la casa, etc. Muy probablemente estos juguetes van a ir saliendo con ese tipo de controles, muy probablemente, porque aunque la legislación va demorada, las empresas sí están más conscientes de eso, los fabricantes, pero indudablemente la responsabilidad siempre recaerá en uno como padre. Si van a comprar un juguete de estos, la mamá decía, estoy lanzando, no, yo no estoy lanzando, nadie quisiera tener alguna, pero si van a comprar alguno de estos juguetes, que además es simplemente entrar por internet y buscar, y por Amazon, por el poder de mi formato, yo le diría a los papás, primero cómprenlo, documentense, interactúen, y por lo menos durante el tiempo, dependiendo la edad del chico, pues no lo dejen solo. Que esa sería... Hay que cacharrearlo como ellos, uno primero conocelo para saber qué le va a entregar. Exactamente. Y el acompañamiento. Yo creo que esa sería la respuesta concreta a otra de las preguntas que tenemos aquí en el libreto, y es, ¿qué debemos tener en cuenta los padres a la hora de escoger este juguete cognitivo, inteligente, que llamamos? Es eso, es informarlo. Yo empezaría por el más básico, porque hay muchos, de pronto ahorita más adelante vemos un video de otro tipo de juguetes, que nos pueden ayudar mucho, que no son del tipo cognitivo, pero sí es un juguete que me puede ayudar incluso a desarrollar un poquito más la condición, pero por ejemplo estos spinner y esas vainas, ¿hacen parte de eso es puro mercadeo? No, no, eso es puro mercadeo, yo no le veo ningún, bueno, mi hijo tiene colección de esa cosa, pero pues es que todo el día uno ahí dándole vueltica a eso, pues yo no le veo ninguna utilidad, pero pues desde el punto de vista comercial fue un exitazo, ya, ya creo que ya baja, sí, a diferencia de pronto de este tipo de tecnologías que cada vez va a tener más, más desarrollo y va a ser más útil. ¿Qué es lo importante también? Que tengamos en cuenta los papás, que el juguete que vamos a comprar tenga una función, tenga una utilidad, no solamente juego, sino desde el punto de vista de aprendizaje, ¿sí? Que no sea el reemplazo al tiempo que puede dedicarle al chico a otras actividades, incluso familiares. Las niñeras cognitivas. Que no sea el reemplazo al chico, a lo mejor llegamos a ese punto, ¿no? Pero esto va a ir evolucionando muy rápidamente y la recomendación es, primero investiguen, estudien, cómprenlo y utilícenlo, aprendanlo a manejar y miren el potencial. Ya depende de mi situación, tengo que medir el riesgo, ¿sí? Si yo permanezco mucho tiempo con mi hijo, pues el riesgo es menos. Pero si se lo dejo solo todo el tiempo, pues de pronto... Este, este yo decía, no lo ha configurado, está recién desempacado, no tiene el software instalado, a diferencia del anterior, que hubo que mandarlo por cualquier problema de garantía. ¿Y cómo le fue? ¿Cuál fue la experiencia? Bien. Con él en la casa. Bien, bien. Primero de todo, pues como solamente maneja inglés, entonces lo pone a uno como a practicar. Segundo... A chapotear. Exactamente. Segundo, los hijos suelen manejar mejor el idioma que uno, ¿cierto? Y viene en el sentido de que realmente puede uno comprobar lo que ve en los videos, lo que vimos en el video. Sí, así funciona. Y tiene un potencial de interacción muy interesante. Y yo le hice algunas preguntas y empecé a trabajarle un poquito desde el punto de vista médico y responde. O sea, aprende. Claro, porque es que es el computador más potente. Y la tecnología cognitiva, lo que es hoy una división de IBM que se llama cognitiva, nos está ayudando mucho desde el punto de vista de salud y nos ayudará muchísimo en salud. Le puedo preguntar lo que sea. Pues es que vamos a volver a ver el video de pronto gente que llegó tarde o así de primerazo. Ya tenemos mucha más información al respecto de cómo funciona, pues para que de verdad lo disfruten y vean en serio esto para dónde va y la responsabilidad que como padres frente a los juguetes de los niños tenemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso no es un juguete cognitivo, es un juguete inteligente, simplemente es un juguete con una tecnología en donde la persona controla la bolita concentrándose, potenciando unas ondas que tiene el cerebro que se llaman las ondas alfa, y a través de las ondas alfa dándole el control a esa bolita para que suba, baje, se mueva a la izquierda, derecha, etc. Esta es una parte muy básica. ¿Y eso aplicado en la vida real para qué sirve? Por ejemplo, para mejorar concentración es lo que utilizan los deportistas, se llama neurofeedback, y hay muchos tipos de neurofeedback, básicamente tú lo que necesitas es un control mental, ahí está mejorando concentración, trabajándole, si se desconcentra un segundo se cae la bolita. Pero hay mujeres que lo manejan a uno así, como la bolita. Claro, claro, es que nosotros somos juguetes inteligentes, no nos damos cuenta. En cambio a uno lo mandan por un juguete inteligente y ya fue un sabio y los todos, ¿verdad? ¿Qué le traje? Esa bolita, ese juguete tiene otras partes, digámoslo así, en donde hay un laberinto, tú puedes ir metiendo la bolita por un laberinto, pero para eso, ¿qué está funcionando? La concentración. Entonces, me sirve como un juego, pero me puede potenciar concentración. Entonces, por ejemplo, con los chicos o con todos los que necesitamos mejorar la concentración, es un buen ejercicio, lo que podríamos llamar gimnasia cerebral, tienen mil nombres, pero en la práctica es lo que estamos viendo, concentrarme para poder utilizar la tecnología, el aparato para mejorar, para manejar la bolita. Doc, yo decía al comienzo, un poco a manera de chiste, que los que nos criaron sin esos juguetes, entonces no desarrollamos como todo el potencial que pudiésemos tener, habiendo tenido uno de ellos, y pues piensa uno también los padres que no puedan darle estos juguetes a los niños. Bueno, primero de todo, nosotros, ustedes son mucho más jóvenes, pero pues cada uno ha vivido su época, cada uno vive su época. Qué rico vivir en el 2035, no, pues no me di poco, como a lo mejor me hubiera gustado en el siglo XV, tampoco, cada uno vive su época. Nuestros hijos están viviendo su época y sus nietos, si les queda planeta, vivirán su época. Ahora, primero que todo, una de las ventajas, digamos, de la tecnología es que al masificarse el costo baja. Hoy es más probable que en los hogares exista un teléfono celular que una línea fija. Es más probable que tengan televisión por cable que televisión normal, ¿sí? Y es más, si tienen internet, Netflix, barato incluso gratis. O sea, ese tipo de tecnología realmente es costosa al principio, pero con el tiempo se va masificando y va el costo bajando. Es algo importante y tú mencionas, los papás no podemos hacernos el harakiri de que yo tengo que endeudarme para que mi hijo tenga... No, eso incluso también es parte de la realidad, ¿sí? Es parte de poner las normas y las reglas. Se puede bien, ahorremos. Usted ponga tres pesos, yo pongo cinco y poco a poco vamos a tener este juguete que vale 100 dólares y nos demoramos seis meses, listos. ¿Me sirve? Pero Carlos, uno de este juguete lo pone a trabajar y él se libra solo. Claro, se libra solo. Lo pone en un semáforo. Y se va funcionando. Muy bien, Doc, este tema sin duda nos dará para dar y convidar. Volveremos aquí a hacer otra versión, según con un dino ya programado. Claro. Es más, mándenos pues un mamarasi cuando ya lo programe y lo sacamos ahí enviándole un saludo a paso a paso comprometido. Con el bebé. Con el bebé. Con el bebé. Con el bebé. Nos tenemos que despedir ya del tema porque nos queda por hacer el sorteo para que quienes se ganen estos cupos al taller de disciplina positiva el próximo sábado con el ABC de la familia, pues se puedan programar para asistir y quienes no, pues aún están a tiempo para separar su cupo con esta mamá bloguera que se asocia con otra para editar estos talleres este fin de semana. El sorteo lo vamos a hacer. Vamos a entregar dos. Son 337 en Facebook. Exacto. Un número, a ver cuadradito. Un número del uno al 137. Uno a 337. El ocho. El ocho. Y en Instagram son 127, del uno al 127. 93. 93. El ganador de Facebook con el número ocho es... Nati Acosta, felicitaciones, ella tiene un pase doble para asistir a este taller. Y en Instagram el número... 93. 93. 96 con... 93. 93. Arroba Diyura. 93. 93. Es el 93. 93. Sí, es arroba Diyura 43, 4615. Ahí quedan, le pasaremos los datos entonces a la ABC de la familia, Carolina Guzmán, para que se comunique con ustedes, para que confirmen la asistencia en caso de que no, ella se encargará de volver a hacer el sorteo entre la lista que les mandemos. Así que disfruten estas oportunidades, aprendan por, para sus hijos y sobre todo para ustedes, para que tengan una paternidad, una maternidad tranquila con sus hijos. Muchas gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Este evento es tan inteligente que el doctor ya sabía el tema de mañana. Sí, lo programó. Tiene, lo programó. Neurolingüísticamente para estar con nosotros aquí mañana. De eso hablaremos, cómo usar la programación neurolingüística aplicada a la crianza. Ya sabremos cómo, lo descubriremos aquí a las dos de la tarde. Chao. Chao, chao. 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 Chao.